Bienvenidos a un nuevo video sobre AVX AVX de cable, también doble AVX sería hoy también Vamos a hacer de cable y apocalipsis Así que quédense y por favor Quiero visitas chingada madre Así que bueno, empecemos con el video Vamos a arrancar con esta potenciación ya que es un héroe A ver si lo potencian doble, Coulson y Nick Fury Estamos a minutos de lo que sería la conquista Y pobre de él que nos toque como enemigo Ahora sí, ya estamos fusionados Somos dos alianzas contra una Así que los que vengan van a sufrir Esperemos Así que bueno, vamos a empezar con cable Vamos a empezar cuatro Y cinco Ahí sería esperar siempre las dos Y se active el proceso de la Así que sería de vuelta Esperemos cuatro Lo malo es que solamente apunta al lugar No se va moviendo Así que si o si tendría que ser a la bestia Creo que ese es el error Que estoy cometiendo Sería uno Cuatro Cinco Dexito Activaría Pero igual no es No es eterno el proceso Igual está haciendo un buen daño Creo que más Que el traje que yo No pasaba el 1.4 millón en este cable Es que tenía traje mítico Tiene CP de energía Y yo en medio que estoy metiendo mal el proceso Pero ahí ven el poder Están avanzados recién chicos Avanzados Miren el daño que está haciendo Bueno, también depende de eso De que está a nivel 70 Tiene CP de energía Pero está haciendo buen daño Así que no olviden de suscribirse Ya ayer salían los ganadores Así que por si no te enteraste Hubo un video No llega ni a 100 visitas el video Pero para participar Sí salen todos Bueno, tendrían que esas mismas personas Estar viendo el video Para saber sin ganar Pero bueno A ver si hay de la gente Bueno, la bestia esta es re inquieta Es medio complicado con eso Bueno, prácticamente estaremos haciendo el mismo puntaje Que con el traje anterior Con el traje anterior Miren Por 100.000 No hice la puntuación anterior Casi Ahora vamos a estar probando Al de Apocalipsis Apocalipsis Al final del video Voy a mostrar los cromos Y lo que serían Los personajes Cómo están equipados Y esos Los equipos Todas esas cosas Ahora nos vamos con la potencia De Apocalipsis Apocalipsis ¿Dónde estás? Bueno, estaría dos potencias Son todos mutantes Así que Aumenten todos los ataques El mutante Bueno, el mutante Da unificación Ataque de energía Velocidad de ataque Tiempo de recarga Van dando bonificaciones Que serían estas Cuerpo nuevo Y líderes diametrales No da algo tan bueno Vamos a fijar En Apocalipsis Que liderazgo Que Ya no me Que bonificaciones Tenemos con él A ver Vamos a ver Todos los ataques Todos Inicia crítica Y energía Crítica Todos los ataques Velocidad Y no la defensa Toda la defensa Ataque de energía Aquí podemos poner a cualquiera Eso es lo bueno Es día libre Veo que hace mucha bonificación Con cable Pero Ahí está A ver Cómo queda esto Tenemos Apocalipsis desatado APG máximo Ignora la defensa Velocidad de ataque Inicia crítica Velocidad de ataque Tiempo de recarga Vamos a probarlo así A ver Vamos a romper Tratar de romper No creo que Haga más puntaje Pero mi Apocalipsis Estaba siendo 500 Mil Antes de la mejor No Si 500 mil con cp de energía Pero se lo saqué Y Empecé a usar a minero Más que no Y ese cp de energía Se lo puse No me acuerdo Aquí Creo que a cable A cable O a otro personaje No me acuerdo Vamos a bajar Así que bueno Vamos a Esperar eso Cargando Cargando Bueno vamos a empezar Ahí se me corta el internet Hace un calor aquí Parece que Que tenemos el sol aquí Bueno Si estaría el sol aquí No existiría el planeta Estaría hecho cenizas La verdad Pero hace un calor Mamita Y eso que todavía necesitamos Y todavía falta un mes Para el verano Casi Casi un mes Un poquito menos Ahí está mi hijo de fondo Comentando Con el frío Está todo Transpirado Todo De hecho Vamos sobre las habilidades Tiene que hacer más Que el apocalipsis Como Tiene un traje Es tan heroico Tienen Bueno ya lo vemos Mostrando al final Que buen disco tiene Todas esas cosas Siempre me olvido Así que disculpa 6 minutos para conquista Y yo aquí haciendo video Encima soy el líder Me gusta ir más También Igual todavía Falta tier 3 Nivel 70 Equipo 4x25 CP de iras Pienso yo Que le va a ir Pero como está así Ya está mucho mejor Porque el otro Era con CP de energía Hacia 500 mil 600 Y ya aquí Sin nada Solamente con un Solamente con el traje Sería Eso si corto el daño El aumento de daño Estoy cortando mal Así cada rato Como que me agarra el daño En la 3 recién El aumento Bueno y lo dejo Que haga daño Bueno de paso Cable y Y lo que sería Cyclops Cyclops Hacen daño de fondo Bueno y ya va 500 mil Ya superamos El traje El traje Solamente Con lo que sería El o el Y con el CTP de energía Que tenía antes Y es tan heroico Reacción Lo que si me ayudó El El o el Que van a estar viendo Ahora en segundos 600 mil Si Y si lo hubiera hecho Mejor Haciendo bien El aumento De daño Creo que hubiera hecho 800 O Un poquito más Pero como soy No soy tan bueno No hago bien El proceso Entonces Pasa eso Ahora vamos Vamos a estar viendo Los cromos Ya Tres minutos Para conquista Ya estoy acá Disculpen chicos Si no lo apoyo En ese caso A ver si Si carga Si carga esto Mucho Mucho Más tarde Bueno Ahí estaría Eh Puntuación Recién Se ve con cable Un millón Y con Apocalipsis 600 No está a nivel 70 No tiene el traje Mítico No tiene un CP de ira Así que bueno Vamos a ver Los personajes Rápido Porque estoy en minutos Se lo conquista Y puede que termine Este video bien Tenemos a Estos son los detalles Del personaje No tiene nada Sobre el pasado Está todo bien Está mal digamos Pero bueno En evento Dice Bueno Lo van a dar Recompensa Cristales Cristales Si 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 Cristales Por Lo que sería De Deadpool Bueno Yo lo tengo que ir 3 Así que Eh Bueno Este El equipo Obviamente El máximo Tenemos Todos estos Uru Estas combinaciones De Uru Paso rápido Paso rápido Si llego Con el video No olviden de suscribirse Ponerle like Si viene un sorteo Después de este video Arriba un otro De sorteo Puede que sea mañana Tenemos Las habilidades Estas del máximo El tipo No tiene nada Tenemos El conjunto De fuerzas Holes Cabreadas Todavía me falta Subirle Para que Todos los ataques Es 40% El equipo Es un CP De energía Con aumenta El daño De 200% El uniforme Está en avanzada No tengo Ninguna opción Desbloqueada Que yo sepa Y no me van a dar Opciones Porque me faltan Trajes Así que bueno Eso sería Chicos Cable Ahora vamos Con Apocalipsis Apocalipsis Sería El equipo Que tenemos Con estos Uru Sería todo esto Esto No tengo Ninguna bendición De Orin Escúchame De Odin Inimodox Y ahí vamos Todas las habilidades Al máximo No tiene Porque no está Desbloqueado Todavía el potencial Tenemos Fuerzas Corcabriado Con un aumento Del 30% De los ataques Tenemos un equipo Que daño crítico Todas las defensas Y aumenta El daño En 200% El uniforme Está en heroico Tenemos opciones Desbloqueadas Si Tenemos solamente La opción De que pide El Doctor Strange Los trajes Que pide Hasta ahora Son el de Cristal El común No el de Cuatro Fantásticos El traje Real Tenemos El de Vengadores Infrintiward Y el de Avispa Y ahora Está pidiéndome El traje De Rocket Raycon Traje De equipo Lo que sería Endgame Así que bueno Chicos Eso ha sido Todo Les muestro Los cromos Rápido Rápido Que ya Empezó Conquista Serían Estos Los efectos De 39% Aumenta De ataque Físico Ataque Energía Igual Nos vemos Bendiciones Lallitos Gracias por Tarde del otro Lado Acuérdense Que más tarde Video De lo que Empieza el sorteo Por 10 cupones De cristales Más Si llega El video A más De 500 Visitas Y si llega A 1000 Muchísimas Gracias Nos vemos